Se ha terminado la espera a la fecha que estos equipos tenían marcada en el calendario. Han estado preparando el público y están listos para recibirlos con locura, con la pasión del hincha. Pónganse sus camisetas de la suerte, siéntense en el lugar de siempre. ¡Hacemos ya la acción! ¿Podrán lograrlo? Lo veremos aquí, no se vayan. Hola, hola. Nunca miramos el reporte del clima, es que la verdad que no importa, porque se me dicen que hay fútbol, el pronóstico dice que la vamos a pasar bien. Les agradezco que nos acompañen y es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Al lado de Mario Alberto Kempe, les habla Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Hoy, Independiente Rivadavia, contra el River Plate. Esta, Fernando, es una competencia que nunca nos deja de sorprendernos. Y la verdad que el partido es muy lindo y otra vez, con voz en la cabina. Bien, como super y se va al ataque. Buen trabajo ahí del defensor, ahora estar a salvo. Buen trabajo ahí del arqueo. Y en qué momento este arqueo es un monstruo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ahí está. Se abre el marcador. Uno, cero. Y es que seguimos con el partido 1-0 Luciano Becacis Villalba Ave Casis Clara intercepción Este pase tiene potencial Busca encontrar la jugada Ahí va Borja Brillante paradón Más tentuón Ahí va Borja Gran manera de interceptarla Ojo que llevamos Benigro No sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego en la ruleta rusa esto Atentos que la jugada sigue tapadón del arquero Con toda intención de mandarla al fondo de la red River tiene este tiro de esquina Tsunami de oportunidades en el área Un despeje que no fue nada bueno Qué buena pregunta que ha metido Ha protegido bien a su equipo ahí Salvador a manos del arquero Saque el córder ahí nomás Esa pelota promete Aquí está Simón Y para el arco Qué bien hace el arquero y la saca del peligro Parece que la pelota quema Lo han regalado Ahí tiene con quien apoyarse Ahí va Borja Fija el Borja Gol El festejo Claro están con dos goles arriba La tranquilidad que buscaban Y la verdad si seguís insistiendo Podés que consigas un premio Y ese premio es El gol Por eso lo estamos viendo repetido Lindo trabajo Muy bueno Y con esto la pizarra 2 a 0 Qué pelotita le han metido Ahí va el tiro Llega a quedarse fácil con la pelota Más tentúo o no Ahí va Borja Ahí va el disparo Ahí aleja el peligro Ave Casis Esta puede ser una buena jugada No pudieron mantenerla No pudieron mantenerla Acuña Granevita Santiago Simón De esto se trata el fútbol De tocar la pelota de uno a otro Entre sí Esperando que el rival Comete el error Fabricio Bustos Corta bien esa pelota Así llegamos al cierre De los primeros 45 Está haciendo un partido espectacular ¿Qué digo espectacular? Brillante Bueno la verdad que de tantas veces que probó el arquero Una sola lo pudo vencer Pero si sigue intentándolo A lo mejor otro gol cae Segundo tiempo en marcha River ahora En la comodidad de la ventaja Con la tranquilidad del marcador Mira ahí por eso es que se presiona Acá se viene Se viene Gol Gol Esto señoras y señores Me parece Irremontable Señores La repetición de este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde se empieza a armar La gran jugada Que bien que lo habilitaron Quedó solito Frente al arco Y solamente tuvo A puntar el disparo La diferencia es más amplia todavía Tres o cero Ahí va Borja Parcos se acuña con la bocha Más tentúo o no Han marcado fuera de juego Bueno ahí se vienen unos cambios Los dos equipos me parece Van a meter piernas frescas Bueno después de esto nos faltará Que el que piense Que era mejor quedarse estudiando Antes que ponerse a jugar ¿No? Che Díganle a los visitantes Que le presten la pelota A los locales Por favor Y te digo Fernando Que lo que estamos viendo En el campo de juego Es espectacular Llevan la delantera Van arriba del marcador ¿Qué más se puede pedir? Lanzini Granevita Hay varias maneras de jugar En el fútbol Pero este equipo Solo quiere defender Perdieron la pelota Si no más Están tratando de ahogar La salida Oh buena entrada Pablo Díaz Santiago Simón Granevita Lanzini Buena recuperación Guarda con ese pase elevado Granevita Lanzini Lanzini Marcos Acuña Ahí va Borja Acá puede estar Gol Maravilloso Esta goleada Inolvidable Este de delicado No tiene nada Le pegó Un zapatazo Impresionante Así le arranca La cabeza Al arquero Aunque parece que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles Va a seguir 4 a 0 Ríos Y por ahora Sigue con la pelota Bueno pelota Que empieza Besando el palo Marito Ojo que se vienen Cambios en los dos equipos Santiago Simón Miguel Borja Lanzini Cranevita Ahí va Borja Buena tapada Del arquero De hacerse un problema River que se prepara Para alguna pariente Juegan en corto Ojo con este Fantástico Se alejó el peligro Quedó en susto nomás Acá no ha pasado nada De la ventaja Para River Esa es buena pelota Ojo Lanzini Llegó el cortador Tremendo Suenan las alarmas En esa zona Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Polarco Excelente bloqueo Cerquita del final Del partido Mamita Que espectáculo Que ha dado El equipo visitante Como se puede decir De esto Es un partido Fantástico Realmente Yo no se Si lo querían hacer Así Pero le salió Un partido De esos que decir Este lo tengo Que volver a ver Porque de punta a punta Fueron los mejores Se lucieron Como no Generaron oportunidades Enorme paradón Esta es una de aquellas Para ganar partido Se ve presionado En el fondo Solo queda Un minuto Incómodo Último Silbato Del partido Para el cuadro Anfitrión Señores Si vemos El resultado Está claro Como Juan 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 No suele decir Por lo menos Estaba en la cancha Porque el ponen No pusieron ni las manos El rendimiento Ha sido Terrorífico En el día Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo له Y la Y el equipo Y el equipo Es Diríz Era